Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo episodio en Minecraft, mi mundo de cuadritos continúa su recorrido y en el día de hoy tenemos una aventura increíble que no se pueden perder que vamos partiendo ya desde aquí, desde mi especie de hogar momentáneo chicos porque están sufriendo transformaciones muy grandes las cuales en el día de hoy ni siquiera les voy a mostrar porque hoy nos vamos a adentrar con mis dos amigos Luciano y Chapin a una auténtica hueva que estarán viendo por allá de fondo seguramente, así que vámonos de inmediato para allá listos muchachos, vámonos, espérate, déjame cambiar la cámara y bueno, seguramente en el gameplay escucharán a mi amigo Chapin porque mi amigo Techie20 se quedó sin voz, él es artista, así que nosotros nos vamos, vete Techie20, eh, Luciano vale, chicos, la bajada, perdón, esto es lo que iban a ver, esto es lo que van a ver ustedes que es, ya me han dicho que es una, que es esto Chapin, era que, una mina es una megacueva, vale, vale, es una megacueva chicos, una megacueva aquí que bueno, ya le hicieron esta bajada improvisada, la cual me parece muy divertida porque parece un tobogán y bueno, acá básicamente lo que vamos a ir a buscar es diamante, ¿cierto? era diamante lo que íbamos a buscar Chapin si, diamantes necesitamos obsidiana para bajar al nether bueno, vamos a bajar al nether, así que vamos a buscar a esa señorita obsidiana y ver si nos va bien porque hace un rato estuvimos bajando acá chicos y, guau, la que tuvimos de problemas imagínense que hicimos aquí un velorio, un montonazo de velas porque es que había muchísimos zombies entonces supongo que ahora no va a ser la excepción ya que vamos a estar bajando mucho más yo es la primera vez que me meto por acá y esta cosa, desde ya te digo yo, que no pinta como que muy bien, eh creo que vamos a sufrir un poco o tú que dices Chapin yo digo que sí yo digo que también, pero amigo, eso amigo igual forma, yo creo que voy bien armado chicos, porque miren mi armadura voy todo de hierro vamos a ver casco de hierro, coraza de hierro voy todo de hierro, y esto no es gracias a mí, esto es gracias a ellos que me han dado todo prácticamente vale, esto está muy alto, ¿no me mato? no, no me mato esto es lava, y eso se puede minar la lava no, la tienes que agarrar con un cubo la lava pero sí mata, o qué hace tiene uno sí, te mata, métete no, 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 no quiero volver que se queme este zombie, mira, ay sí, se quema se quema con la lava, o sea que a mí me debe pasar lo mismo supongo que sí y a todos los mobs Luciano, ¿qué haces? iluminando, hay que ir iluminando ah, vale se fue Luciano esto fue ya, Luciano el internet se, eh pregunta ¿a dónde ahora? espérate que hay que iluminar un poquito porque si no hay que seguir bajando hay que bajar a la capa menos 54 menos 58 y vamos por la menos 28 vamos por la ayú, a mí me dice la menos 20 ah, pero el de el de en medio es la coordenada en la que en el bloque o la altura en la que en la que estás ah, ya, ya izquierda es X ¿y cómo se llama? ajá izquierda es las coordenadas donde no hay un yandazo ah, vale, vale, vale pues son cosas que yo no sabía ¿esto qué es? hay que minar oh oh, sí ese es solo con el con el de hierro con el pico de hierro y aquí yo trabajo sí sí aquí seguimos bajando oh oh pero te voy a poner vela yo también estas son las únicas antorchas que tiene el juego no tiene unas que alumbren más y este cabrón de acá a la mierda y aquí no vamos a poder bajar ahorita vamos para abajo vamos a ver qué se inventa Chapin este es el crack este señorito de aquí es el crack invítenlo a jugar señor Chapin como Charlie Chapin ya si nos dicen a los a los guatemaltecos chapines ah verdad que tú eres de Guatemala Luciano ah ok yo no traje tierra hubiese traído tierra también para hacer esos caminitos bueno joder pobre hombre ¿ya se puede? voy primas voy primas voy primas hay que ir abajo yo voy de último quieto 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 ¿qué pasó? porque es que hay un montón de zombies iluminen ok ok vale vale tengo a uno aquí muerto está vamos por la menos vamos por la menos 41 hay en un ender no nos vas a ver los ojos es cierto ya me dijeron que no hubiera esos bichos a los ojos pero yo o sea yo no los veo a los ojos mi personaje no los veo a los ojos pero yo si los veo a los ojos que me parecen muy bonitos así se alumbran la como se llama de ti la verdad que hay que ir alumbrando espérate porque es que me da miedo golpearme con la lava que ya vi lo que le pasó a un zombie y no quiero me pase lo mismo joder mira la cantidad de lava que hay aquí oh 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 no este es pegriloso yo voy poniendo cuando vayan a explotar antes de que como se exploten pone un bloque enfrente y absorbe todo el daño y si yo corro igual me pega ah mira aquí hay un diamante ¿dónde? ¿qué es un diamante? este es un diamante pícalo pícalo con el de con el de hierro oh es mi primer diamante jaja pero no la gana ala oh no oh no vale ya está muerto y yo también no casi me muerto agachate y te cubres agachate y te cubres mi diamante se lo robaron ah no yo lo tengo espérame ahorita te lo doy ah vale vale es que por acá no está iluminado vamos a ir espérame ven a donde estoy a ti te lo doy ya voy es que estoy matando aquí a eh yo tengo un problema estoy agárralo agárralo ahí está come 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 pero ya no me deja porque tengo la barra al máximo ah entonces espera ahí ahora estoy ya ya me estoy curando ya ya están subiendo los corazones necesitamos tres diamantes para hacer un pico nada más ya con eso nos vamos y hacemos obsidiana o la hacemos aquí de una vez con agua y lava y de la obsidiana que sigue se hace el portal y vamos a otra dimensión ajá y ahí sí nos va a deberás que hay que llevar algo de lo de oro alguna pieza porque atacan unos piglins si no llevas oro unos tigres piglins son unos cerdos como que zombies o algo así ok y no va a y si encontramos un cofre no lo vayas a tocar no lo vayas a abrir porque está maldito porque se te dejan ir no porque se te dejan ir todos media vez toques oro o como se llama oh no oh no oh no oh espérate oh te quemo te quemo me quemé ya vengo a la mierda que creo que esas camas hay que ponerlas más acá si yo creo que se me quemó todo eh algo veo todavía algunas cosas tuyas ahí tira a la mierda sacamos un logo eh Eder ajá tírale el el diamante como se llama Luciano te va a dar un logo igual Luciano el que te lo tire te va a dar un logo no veo a Luciano tirale el diamante y el que te lo regrese Luciano donde te da un logo no lo veo ah espérate porque no lo veo yo ya me he perdido donde están ustedes aquí es uff quedé a uno de vida espérate como eh Luciano vete para acá que tienes a alguien muchos zombies ahí atrás yo estoy aquí temblando ahorita avanzo yo ya me perdí jeje ahí 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 encuentro ahí encuentro te dan un logo nos bajamos aquí esa flecha de esta gente pega mucho aquí hay oro joder mejor me retiro que se hizo Luciano creo que se murió creo que se desconectó ah vale tiene problema de internet si oh me viene siguiendo espérate que yo necesito comer aquí a la mierda me va a matar a la mierda me va a matar no puede no corre 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 no no agachate y te cubrís tremenda F chicos no puede ser donde están mis cosas ya están perdidos ya me mandaron a volar pero ahí voy de nuevo chicos no se preocupen que lo que hay aquí es ganas de morir joder ahí voy bajando va a ser mi capítulo más sufrido chicos ahí viene uno vaya manera de bajar que emocionante se quemaron mis cosas ahí obsidiana no me acuerdo el camino no ah vale ya me oriente voy a voy a toda máquina yo sigo las velas allá estás arriba ya te vimos estás del otro lado ya nos viste sí ya lo veo pusiste acá está el portal Luciano Luciano ya no tiene escudo supongo que yo tampoco es que yo perdí todo yo perdí todo ahí vienen un montón de zombies ah pero aquí no el rasguén ah entonces mis cosas ahorita espérame ahí vienen zombies atrás también ya te ayudo ya te ayudo puro patada puro puño patada uy no 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 la mierda joder chicos que tremenda ahí está Luciano ahí abajo si ya yo llegué acá ah Luciano se trajo la cama que buena idea me hubiese traído yo la mía también pues ahora la de él se trajo se hubiera traído todas ah no tengo nada yo lo perdí todo me quemé siempre me ven para todos lados por si hay diamantes porque esos se miran por todos lados un explotador atrás yo creo que Luciano aquí hay diamante mira voy 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 aquí hay diamante es ese verdad si muy bien dos diamantes falta uno pica en oro si puede no 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 cargan no 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 tengo aquí hay hierro mira me gustaría hierro pero no tengo ahorita vamos a picar un poco el juego este aquí atrás el juego este se va a picar en hacer lo posible no hay no hay un yo tengo dos tengo dos tengo Luciano me falta uno Edel tienes ahí el diamante pasamelo ya tienes pasame el diamante si ya tengo dos aquí acá está estoy atrás tuyo ahí lo tienes bueno no sé si hay obsidiana ahí en la lava tiene que haber y como se mina la lava no la lava no se puede pero ahí se pone negro donde hay obsidiana ah vale vale ¿tienen comida que me pase? ahí 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 ahorita te ah esta esto es negro es obsidiana llega llega la comida la comida hay que ir gracias espérame que voy a hacer una mesa de casquero porque eso se meten un explotador ya se murió cubrame porque estoy haciendo la mesa vale yo te cubro con el pan pero yo fui tonto porque yo me morí y fui arriba y no traje nada joder una araña arriba Luciano encárgate tú que tienes una ametralladora ligera joder o no ahí viene ya la tengo listo ya la di pues chicos acá lo tienen ya estamos a punto de hacer la obsidiana o lo que sea que veníamos a hacer acá para conseguir unas cosas para el próximo capítulo bueno el próximo capítulo se darán cuenta que es lo que vamos a hacer con lo que estamos ahorita minando y por qué estamos en estas cuevas gigantescas de momento pues el amigo por acá está minando picando 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 todo el rato Luciano si le pones dinamite no le hacen nada a cuál a esto negro si nos hace falta vela por acá ya no tienen vela bien yo cargo ven aquí donde estoy te voy a tirar ahí tiré una vale vale voy voy es que vienen terroristas de allá al frente listo ¿tienes más o no tienes más? si tengo más listo no ya los zombies se me hacen fácil matarlos lo que todavía me intimidan son los que explotan por eso te digo eso es cuando cuando ya miras que van a lo explotar pone un bloque enfrente y eso absorbe el daño un bloque y si no pegarles ajá y si no pegarles si corres y de ahí volves a regresar y volves a pegar ah vale pero con un bloque al frente al frente ah ok no una dos no un explotador ¿cuántas tengo? una más ¿cuánto demora minar esa cosa? porque como es muy dura ya faltan dos pues lo duro que es pues chicos esto lo vamos a transformar totalmente en una uy mira un zombi aquí atrapado una 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 con el pan no era le estoy pegando con el pan bueno vámonos hay que conseguir eso sí bueno ya tengo pechadas allá en la casa ¿ya nos vamos para arriba por la casa? sí allá allá en tu casa vamos a hacer el portal vámonos Luciano vale vale vámonos Luciano esto lo dejamos aquí como una auténtica iglesia pica más por si no está el portal en la aldea es cierto pica ah no pero eso lo vamos a hacer en tu casa ah vale en la casa de la aldea yo voy aquí para el portal ¿me puedo llevar algunas antorchas o vamos a venir acá de nuevo? hay que dejar así porque hay que bajar a buscar diamantes hay que hacer armaduras y todo eso ah ya si aquí todavía estamos iniciando no creas que es y ya estamos y lo que conseguimos ¿para qué era? que ya se me olvidó para hacer un portal vamos a ir a otra dimensión ah ok ¿para qué? para conseguir los ¿cómo es que se llama? los cuarzo si vale vale eso lo eso lo haremos ahorita si es que podemos si me dan modo pues ahí me dicen si es que puedo subir claro yo subo yo sé que puedo subir me va a ganar ahí voy no ahí no voy a la mierda pues chicos tengo problemas para subir ahora sí no joder ahí estoy ya casi subo muy bien vaya la que me ha contado subirme por ahí no ve yo casi no subo gente me ha contado mucho bueno vamos ahí hacemos una espada en que sea lo que ya no me acuerdo es por donde subimos era por acá mira por donde está Luciano atrás bueno hay que llevar esto la verdad que está bonito gente esto sí que está bastante increíble los desarrolladores los que hicieron esta cosa se la gozaron qué maravilla bueno nosotros nuestra minada del día está prácticamente hecha porque lo que vinimos a buscar lo encontramos y afortunadamente salimos que fue lo importante mirad qué tal dónde he bajado yo jamás me imaginé que yo iba a bajar hacia uno de estos cosas en Minecraft en mis planes no estaba en mi mente solamente estaba hacer casitas y ya está pero mira qué tal y todo esto es para una cosa que ustedes verán en un próximo capítulo chicos vale que no les voy a spoilear nada ustedes tienen que estar pendientes de la serie que va a ir evolucionando vale ahí voy evolucionando como Luciano y bueno mira ya estamos saliendo mira ya ya veo la civilización vaya locura tú donde estábamos nosotros metidos qué genial oye pues la verdad es que me ha gustado mucho ahorita que llegamos a la casa ya finalizamos el episodio antes déjame matar a este tonto de aquí que cree que me va a aguantar sí ya me encargo yo oh la mierda o no está tuyo uy se fue a la mierda y yo también oh no oh la mierda pues chicos miren el lado bueno a esto regresé más rápido pues no tenía muchas cosas tampoco a ver pero de todos modos voy a regresar por ella gente bueno gente yo sé que tengo que bajar acá tengo que bajar de nuevo porque aquí hay mucho hierro y yo necesito hierro pero a montón para hacer muchas cosas entre ellas pues obviamente la armadura ya vamos subiendo nosotros chicos ya nosotros vamos subiendo aquí para arriba compañero holo me recuerdan de lo de traer piedra de lo de almas para que traigamos para que hagamos ascensores me gusta que bajemos al nether vale creo que voy subiendo bien creo que sí muy bien y listo ya estoy arriba bien pues aquí está el otro portal aquí está para subir por el otro lado a ver si ya pin se sube primero que yo joder mira nada más yo por donde me vine vale ahí voy un poquito para acá ahora un poquito para allá y yo creo que ahí ya le voy tomando el truco a como es que yo me tengo que tirar bueno pues bueno chicos ya se hizo de noche inclusive en el videojuego y nosotros ya vamos rumbo a casita por ahí está el túnel ese túnel pues la verdad es que me ha quedado muy bien y bueno vamos a despedir este sitio de por acá que la verdad estuvo maravilloso muy bonito y bueno creo que vamos a regresar a él más adelante muchísimas veces porque claro hay muchos recursos ahí los cuales yo necesito para hacer muchas cosas chicos así que mi gente de momento vamos despidiendo el episodio del día de hoy nos vemos en el próximo continuando esta emocionante aventura de momento ya tenemos lo que conseguimos lo que queríamos perdón y bueno no siendo más nosotros nos despedimos por aquí esperando como siempre que les haya gustado ya saben que si es así pueden dar un buen like apoyar la serie suscribirse al canal compartirlo también y bueno nos vemos en la próxima chicos como siempre un saludo y un abrazo enorme para todos chau